El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao se mantiene en estrecho contacto con el Gobierno de la provincia de Guangdong para el desarrollo de una zona de cooperación con la isla de Hongqin. En una entrevista con el Grupo de Medios de China, el jefe ejecutivo de la RAE de Macao, Ho Yasheng, aseguró que el Gobierno de la región creará un entorno laboral y de vida similar al de Macao para acomodar y expandir la calidad del espacio de vida de los residentes de la región china de Macao. Ho también destacó que se combinarán las ventajas únicas de Macao en la práctica de un país dos sistemas, como territorio aduanero separado y como puerto de libre comercio internacional con las ventajas de Hongqin en materia de espacios recursos. Han transcurrido 20 años desde el retorno de Macao a China. Con el sólido apoyo del Gobierno Central, el desarrollo de varios proyectos en Macao se mantiene relativamente estable y se han materializado progresos. Sin embargo, nuestra superficie geográfica es muy pequeña, por lo que hay muchas restricciones en nuestra industria. Les planteamos este asunto a las autoridades centrales y bajo las instrucciones del presidente Xi Jinping, confiamos en que contaremos con suficiente espacio para el desarrollo en Hongqin. Las autoridades centrales nos han brindado este espacio. El jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Macao también destacó que el desarrollo de las industrias de salud, finanzas modernas, alta tecnología, exhibición y comercio y cultura y deportes tendrán prioridad en la zona de cooperación de Hongqin. Las autoridades centrales también han actualizado las políticas preferenciales en materia de tributación fiscal con el objetivo de impulsar la diversificación económica. No se trata solo de una llamada economía de sedes centrales. No podemos solo aprovechar el sistema fiscal de Hongqin para distribuir dividendos. También tenemos que realizar aportes pragmáticos al desarrollo de Hongqin, que sean estables y supongan beneficios. Si no quieres trabajar de manera pragmática, no vengas a Hongqin, porque realmente queremos hacer algo por Hongqin. Gracias. Gracias. Gracias.